Pues el Clásico ya acabó chavales y ojito que no ha dejado a nadie indiferente Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Real Madrid y el FC Barcelona que acabó con la victoria del equipo Kule por 0 goles a 3 Antes de meternos en materia y que yo empiece a tocar lo que considero más importante y más relevante quiero proponeros una pregunta Abajo en la caja de comentarios tenéis que responderme a ¿Creéis que aún tiene opciones el Real Madrid de ganar la Liga? ¿O pensáis que algún otro equipo puede levantarle el título al FC Barcelona a día de hoy? Esa es la pregunta, espero vuestras respuestas abajo con respeto Vamos a ver si podemos hacer un debate sano dentro de la cantidad de chirimbritos y demás movidas que hay Y ahora os pediré un like y una suscripción si sois nuevos, preparaos porque voy a empezar a hablar del partido Lo primero a decir que me pareció un auténtico partidazo, ¿de acuerdo? Un partidazo super abierto con muchísimas ocasiones, al principio el Madrid más fuerte Después el Barça pues ya acabó matando el encuentro por como se fue dando Y que empezó pues con un gol de Cristiano Ronaldo en fuera de juego ¿Vale? Estaba bien anulado, era fuera de juego, claro, no hay lugar a la duda También hay que destacar varios jugajes, hubo varias polémicas ahí, alguna jugada que otra Por ejemplo, un posible penalti a Piqué que yo, para mí fue penalti, ¿vale? No Lupitón, pero para mí fue penalti También tenemos la jugada, por ejemplo, de Benzema con el remate al palo Una jugada de mala suerte porque Benzema, independientemente de que yo considero que Benzema Ahora mismo no está para el Real Madrid, ¿vale? Considero que Benzema tiene que ser o reserva o que el Madrid ahora en el mercado de invierno Meta partner y traiga un delantero centro puro Yo, con los colegas que tengo del Madrid que hablo con ellos y tal Para mí el delantero del Real Madrid que tendría que estar aquí sería Harry Kane Yo considero que Harry Kane, bueno, sería un referente, un 9 puro Y que, vamos, haría que la gente se olvidara muy rápido de Benzema, ¿eh? Según yo creo Luego también tenemos, pues lo que comenté, varias parades de Keylor Bueno, hizo un paradón a Paulinho en una volea increíble Por cierto, Paulinho callando bocas, pero a nivel Dios Porque Paulinho ahora mismo está en un nivel, está en un nivel altísimo Un nivel altísimo Otra cosa que no entendí muy bien fue que pusiese a Kovacic de titular, ¿vale? Zidane, en plan de, venga, Kovacic entra ahí Y tú apégate a Messi, ¿vale? En plan, corre detrás de Messi Claro, Kovacic no tiene continuidad Kovacic no lleva un tío que te ha acostumbrado a jugar 90 minutos Y menos si dices, oye, cubre al mejor jugador del mundo, ¿vale? Venga, que no haga nada, crack Suerte, ¿sabes? En plan, una palmadina en la espalda y ala, funciona Entonces, bueno, realmente no entendí muy bien eso Mucha gente lo criticó, que no saliese con Isco, con Asensio Que salió tal vez muy defensivo en el Bernabéu Pero yo realmente al principio lo que vi fue un Madrid que estaba machacando bien También tuvo esa ocasión de que Cristiano Ronaldo se hizo un caño a sí mismo, ¿vale? Tenía para tirar y se hizo un caño a sí mismo Son ocasiones que van pasando poco a poco y que hacen que tienes la oportunidad de adelantarte en el marcador Y después lo que pasa es que te pinten la cara Tenemos el gol, ¿vale? Un poquitín ya avanzando El gol de Luis Suárez Una jugada muy buena, una contra que lleva, si no me equivoco, Rakitic Abre a Sergi Roberto, que coloca un pase, chicos Una asistencia en plan de, venga, toma, marcamos, Luis Suárez Una pase increíble, un pase increíble Vamos, Sergi Roberto, brutal Luego, sí que es verdad que la contra y yo muy bien llevada por todos Pero yo me quedo con ese último pase que me pareció brutal Tenemos también la jugada del penalti de Carvajal ¿Vale? Que dices tú, vamos a ver, crack, menudo paradón O sea, aparte que la pelota acababa entrando igualmente Y lo que pasó fue que regalaste un penalti Quedaste con 10 jugadores Reventaste al equipo Y te marcó Messi de penal O sea, no worth Eso no salió nada bien, esa jugada Pero bueno, son los devenires del encuentro Se queda el Madrid con 10 Carvajal penalti Mete a Nacho, si no me equivoco Y el Madrid ahí ya, pues sí que empujó, ¿vale? Aún tuvo alguna ocasión como una de Bale Que sacó a Bale y Asensio Bueno, Zidane metió toda la chicha que pudo Tuvo una de Bale Que fue un pasecito y remató Solu dentro del área Un poquitín cayendo Y paró muy bien Ter Stegen Otra de Sergio Ramos Que también fue un paradón de Ter Stegen con el hombro También tenemos una que pide penalti al Madrid Que para mí no hay penalti Que tiene Rakitic la mano aquí Para mí no hay penalti No hay penalti Para mí A lo mejor para vosotros sí Vosotros en comentarios podéis opinar Lo que sea Y luego tenemos la jugada del tercer gol de Aleix Que sí que es verdad Que no tenía que haber subido el marcador Porque el balón sale de banda ¿Vale? Nada más que por eso O sea Messi se tira en Segada Pero para mí el balón sale Y de hecho había visto una foto en Twitter Que se veía claro que el balón estaba afuera Da igual porque realmente el gol ya viene En el 80 y pico 90 o algo así Y no va a ninguna parte Simplemente para el golaberaje o lo que quieras Pero no creo que vaya nadie a volverse loco Pidiendo un robo de la Virgen por culpa de Sigol ¿Qué hubo por ahí también salseante? Hubo un manotazo de Sergio Ramos Que si no me equivoco sacó amarilla Pero creo que podía haber sido de otro color ¿Vale? Sobra eso O sea es que no sé por qué lo hace Pero bueno Entiendo que tal ahí metió y la presión y demás Pues todo influye Y luego pues nada Así que se me ocurra destacar Yo lo que os digo Para mí los dos mejores del partido Fueron los porteros Soy muy de porteros O sea me refiero Me gusta mucho valorar el trabajo Cuando dos porteros Hacen que el partido se mantenga tan intenso Y tan igualado Gracias a sus paraes Considero que Keylor y Ter Stegen Hicieron muy buen partido los dos Pero también considero Y ahora dando mi opinión Respecto a lo que os preguntaba al principio Que el Madrid ahora mismo la liga al carré La liga al carré Tampoco veo ahora mismo De hecho si no me equivoco El Villarreal está ganando ahora mismo al Valencia Lo cual sería brutal para el Barça Y el Atlético perdió ayer O sea el Barça va a meter más puntos El Madrid tiene un partido menos Pero bueno realmente no considero que sea suficiente Como para Takaya Staliga al Barça Este Barça la verdad que empezó el año muy dubitativo En el tema digamos fichajes Que si le llegaba de Paulinho Que si le saliera de Neymar Que si no sé qué Que si no sé cuánto Y ahora mismo el Barça allí Un auténtico rodillo Y el Real Madrid que iba como ser Una máquina de destrucción masiva Pues yo considero que ahora mismo Está un poco flojo Sobre todo en la zona de arriba Porque el Madrid llega El Madrid genera Pero falla goles Es que falla más goles que otro poco ¿Qué pasa? Benzema Lo que volvemos a antes Yo creo que el Madrid necesita Un delantero 9 Un Puru Vale si me quieres decir Icardi Bueno te lo compro Yo que sé Dybales que tampoco hay un 9 Bueno no lo sé Los que vosotros veáis abajo en comentarios Puedes dejar Pero yo considero que el 9 Que necesita el Madrid Que tiene que ser Harry Kane Tío Yo no sé por qué Estoy obsesionado con ese pavo En el plano de que Lleva a mí El mejor delantero centro Puru Del mundo Para mí eh O sea en plan de decir Tengo un pavo ahí Que sé que me va a enchufar algo ¿Quién Lleva? Harry Kane O sea Harry Kane Es que lo veo No sé Lo veo muy buen Yo a mí me gustaría Que Lu trajeran al Madrid Para sustituir a Benzema O para rotar con Benzema O para que Benzema Vea que tiene un poco de Como se dice De competencia O como lo queráis llamar Y luego aparte Lo que hablábamos en el directo Mucha gente Por cierto Llegamos a ser 1800 personas En directo hoy Vale O sea quiero decir Que increíble Muchísimas gracias Que lo que llegó a decir La gente también Era Gareth Bale Gareth Bale Pues meterlo en una operación Y la gente ya se volvía loca Por Mbappé Por Neymar Por Harry Kane Por Dybala Bueno A Gareth Bale la gente lo regala Gareth Bale que entró Y yo realmente tampoco Lo voy a hacer mucho más Si que me gustó mucho Por ejemplo Jordi Alba Que vamos Estaba como una bestia Iniesta Que pese a que hubo palos con él También muy bien Iniesta Me gustó Rakitic muy bien Yo realmente del Madrid No vi tampoco mal Que digas tú Que mal jugó Bueno Cristiano Puedes decir Que ya Cristiano Me espero más de Cristiano Claro que te esperes más de Cristiano Y claro que te esperes más de Benzema Pero bueno El partido se dio así En cuanto te pones con 10 Y en marcador en contra Intente salir ya con todo Y es más fácil que te marque un gol No quiero que tampoco Este vlog sea muy amplio No quiero que tampoco os aburráis O sea que Quiero daros protagonismo a vosotros Abajo en comentarios Vale Iré leyendo Iré respondiendo Si os gustan estos vlogs Vale Si os gustan estos Digamos análisis Aunque no sean del Sporting Que ya sabéis que son los que hago yo Siempre Siempre que puedo Pues oye Apoyad con un like Y suscribíos Y si queréis que hagamos cosas de Champions O de selecciones O de otros partidazos Que digas tú Joder Pues coincidió que vi Un Manchester City Y Chelsea Y hago un vídeo hablando del partido Que a lo mejor Vosotros no lo visteis Y os apetece un poquitín La mi opinión Que realmente Salgo por el Sporting Que sí que sé Que no soy objetivo 100% Porque soy incapaz ¿Vale? Porque Cuando estás hablando de tu equipo Joder pues Una jugada que pueda ser dudosa De penalti a favor Y de penalti claro Y una jugada que pueda ser dudosa De penalti en contra No de penalti nunca Pero en estos casos Que puedo ser un poquitín más imparcial Considero que tal vez Os pueda molar la mi opinión Con respecto abajo En comentarios Vosotros chicos Opinar ahí Dar caña A lo que vosotros consideréis Más interesante Del clásico Y os recuerdo Que ayer subimos Una simulación En FIFA 18 Con Manu de Cracks En su canal Y en el mío En mi canal Yo manejaba el Madrid No a Cercé Pero podéis ir al canal de Cracks Y buscar esa simulación ¿Vale? Porque Hay demasiada similitud Con la realidad Yo ya me empiezo a preocupar ¿Eh? Veo un poco de rollo Brujote por la zona Y también os subí un footdrap ¿Vale? Un footdrap así Un poquitín conmemorativo Del clásico Que considero que también está guay Y que bueno Lo subí ayer súper tarde O sea que Aunque solo sea por eso Y también a ver Y dejar un like Sin más Todos los que sois nuevos Bienvenidos Todos los que os suscribís Bienvenidos Y los que apoyáis el canal Muchísimas gracias Un brazo crack De Cracks De Cricks De Cricks De Crocs De Crocs Y nada Feliz Navidad Chao